¿Una torta sabor pochoclo? Estaba muy plasidamente viendo TikToks cuando me aparecieron unas galletitas virales Que creo que todos vimos, son las que tienen pochoclo, pistachos, castañas Y si no las viste, son estas Decido entrar a la página de esa pastelería porque parecía una pastelería muy top Y efectivamente lo era, tiene como que todas petiga to... Ay, ella que habla francés Todas tortas chiquitas de alta pastelería Cuando me pongo a ver los gustos Había una sabor pochoclo No con pochoclo Sabor pochoclo Entonces yo dije, si tengo que recrear una torta, va a ser esta Porque no tengo idea de a qué va a tener sabor Supongo a pochoclo, pero no... No es tampoco tan... No sé, no sé cómo va a ser No es como algo que tenga esencia de pochoclo, ¿me entendés? Como la vainilla, el chocolate, todo eso Así que me voy a abrigar como Dios manda Porque hace un frío No me dan ganas de salir a ningún lado Pero bueno, una torta de pochoclo Miren qué lindo lo que me tejió mi tía Hasta Belgrano nos vamos ¡Síganme! Hemos llegado, hemos pedido Pero se entiende porque es tipo pastelería Está nuestra preciada Chequéamela, Néstor Chequéamela Horta de pochoclo Me dijeron que tiene una crema diplomata de sémola ¿Eh? No sé, habrá que probarla Tendrían que hacer unas mejores mesas Como un toffee Una ganache La crema diplomata Paren Está buenísima Amiga, tiene gusto a pochoclo Te lo juro Está bárbara La tengo que hacer La tengo que hacer Cos, efectivamente tiene gusto a pochoclo eso Hay un poquito de trampa en este video Acaba de venir la dueña local Y me pasó tips Para que haga la torta de pochoclo Así que si me sale mal Es completamente mi culpa Bueno, yo estoy en mi casa Ya tengo los tips Ya tengo el sabor Tengo los materiales Así que hoy voy a empezar a hacer La infusión de pochoclo en la crema Porque necesita como una noche de heladera Así que sartén caliente Un poquito de pochoclo Que así como vieron de diminuta que es la torta Así voy a hacer las cantidades Yo no voy a gastar un peso de más Empiezan los primeros movimientos Tapa Tenés movimientos para que no se te queme Y esperás a que se hagan Un quesite pochoclo Terminada esta ínfima cantidad Pongo a calentar la crema Le voy a poner sus respectivos pochoclotes Y pensá que tienen un sabor medio insulso Así que por cantidad de crema Poné una buena cantidad de pochoclo Casi más pochoclo que crema Pizquita de sal Y ahora que está hirviendo Ahora fue Pochoclo Toda la noche de heladera Ya es otro día Ya estoy lista para hacer mi torta Aquí tengo la infusión de pochoclo Un olor a pochoclo Tiene esto Eh Sí La voy a mandar a calentar No saben el olorcito rico que sale de esto Encima me hace acordar a algo Que no se me ocurrió a mí Se le ocurrió a mi amiga Mientras probamos la torta Ya me decía Esto me hace acordar a algo Esto me hace acordar a algo Cuando llega a su casa Me manda la foto de las tic tac de pochoclo Que creo que habían sido de cielo limitada No sé si la siguen vendiendo Yo dije Sí Tal cual Tiene sabor a eso Porque es la única cosa que probé en mi vida Que no era pochoclo Y tenía gusto a pochoclo Así que si les gustaban esas tic tac Les va a gustar esta torta Por acá tengo el chocolate para la ganache Que va a ser súper poquito Porque no tenía muchísimo gusto Y tengo muy poquita crema Y obvio esto no lo voy a meter directo al chocolate Lo voy a pasar por el colador Para sacarle todo el pochoclo Medio que los muchachos absorbieron toda la crema A esto le pongo una pintita de crema común Olor a pochoclo tiene Yo tengo la duda de si le quedó el sabor No, no, no Tiene un sabor fuerte a pochoclo Verdaderamente no me lo esperaba Pero es muy sabroso Me gusta la esencia pochoclo Dejo en la heladera Y continúo con mi sable Las almendras hirviéndose Porque así les voy a sacar la piel Porque la masa sable de ese lugar No tenía una cascarita Tampoco tenía tanto sabor a almendras Pero bueno Esa almendra La doy almendra Tres minutos de hervisión Y mirá como sale esto Mandé las almendras y la harina Y le da Y como la verdad No voy a laburar de más Mandé todo acá adentro Y que lo haga todo la procesadora Queremos que funque Que no me explote todo el moco Porque está colapsada Tú puedes mi pequeña Claramente la pequeña no pudo Así que no zafo de integrarlo con la mano La consistencia es esta Quebradiza Manticosienta Dos papel manteca Dos cositas de silicona Masa Estiración Uy Esto estaba sucio De total el helado Tengo estos moldecitos Que creo que son exactamente Del tamaño de la tortita Entonces corto Y para fonzar bien Lo voy a llevar un ratito a la heladera Ahora sí que además Está un poco más consistente Voy a ponerla en el molde Bien prolijito Bien pegadito los bordes Y me la llevo para el freezer Medio horita Yo siempre lo hago con las sablés Para que en el horno No se queden en posición 20 Pinche un poquitito Y al horno 20 Cerradito por los costados Lo puede sacar Tengo bien fría la ganache Pero necesito que quede bien aireada Bien montada Simplemente lo batí E hice una clásica ganache montada Esta torta tenía dos cremas Por un lado la de pachoclo Y por otro lado La parte de abajo Que era una diplomata Que es parte igual De pastelería y de crema El tema es que la dueña del local Me dijo que estaba hecha con sémola En vez de con almidón de maíz Eso me pareció raro Porque primero No le daba ningún sabor La sémola Y además tengo que hacer Súper poca cantidad Así que justo en el instituto Hoy tuvimos que hacer pastelera Me encanuteo un poquito Voy a tener que hacerla ¿Por qué iba a tener que usar Solo una yema? Iba a tener que hacer un enchastre Para hacer una Una cosita así No va a hacer hacer una pastelerera O sea ya sé hacerla No se las tengo que mostrar Y no la voy a hacer con sémola Porque la verdad Siento que no cambia nada Una vez que yo la probé Y decía Mmm Sémola Así que pongo la pastelera Y misma de crema Por el hijo De los mejores rellenos Que existen Tengo terminadas Las dos cremas Y las hablé Me falta nada más Hacer un toffee Que es básicamente Hacer un caramelo a seco Como no tiene agua Tranquilamente Puedo revolver Y con un caramelizado tenue Pero con la azúcar disuelta Va crema Che Me ha quedado Extremadamente Parecido El color igual La textura igual Medio que alpisteo Pero salió Aquí tengo absolutamente todo Así que puedo arrancar A confeccionar Las hablé Está bueno darle una pintadita Con chocolate blanco Que se le salga los pelos Al pincel Una capa ínfima De toffee Una capa tampoco Muy prominente De la diplomata Más importante De todas Una buena Buena capa De la de pochoclo Voy a intentar Improlijarlo Choclitos Por los costados Y no será igual Pero que digo Me salió idéntica Es la misma tortita Vamos a ver Esta un poquito Más alta Y vamos a verla Por adentro A ver Es tal cual La voy a grabar De todos sus ángulos Porque me salió Muy parecida Y acá Es importante Como se ve Pero más el sabor Así que sorbito de pate Y preparada Para la degustación La sablé Se corta un poco Más fácil Esta está como Más mantecosa Más quebradiza A ver Ah No, no, no No chicos Impecable Es más Esta ganache Tiene mucho más gusto A pochoclo Que la otra Muchísimo Más esa sablé Está increíble No es tan parecida A la otra Que era un poco más dura Pero está muy buena Crema diplomata Está un poco más fuerte Se nota más Que es crema diplomata La otra era una mezcla Entre las dos Y no había mucha división En fin, casi ni se nota Pero en la otra Tampoco Así que Esto Está más Que bien De evolución final Me salió muy bien Es una torta Que está bueno probarla No sé si es un sabor Que ponele María De torta de cumpleaños En una torta grande Ven y agancho Bueno Vas a un lugar así Te tomás un cafecito Y te tomás una torta rara Con un sabor nuevo Está bárbaro Así que Sabor pochoclo aprobado Y mi torta Aprobada Laiga es algo más complicado Para la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!